Señores, aquí le tengo el caso del cantante que retó a Dios. Este cantante es tenido como uno de los cantantes más emblemáticos de toda la historia del rock en inglés. Su nombre es Freddie Mercury. Sí, Freddie Mercury fue el cantante el cual organizó una fiesta de puras orgías y de aberraciones ante los ojos de Dios. Y de esta manera, retando públicamente a Dios con su fiesta, fue castigado por el Todopoderoso con una enfermedad venérea, la cual mucha gente conoce y su nombre es E.V.I.H. Sí, este hombre fue castigado con esta enfermedad, ya que a última instancia se declaró del otro bando, ya usted sabrá a qué me refiero. Y haciendo esta fiesta donde se permitía de todo, fue la fiesta de Sodoma, algo así, le puso él como título. No recuerdo cuál fue el título que le puso a su fiesta. El hecho es que invitó a muchos cantantes famosos como Elton John, el cual en una entrevista diría que en esa fiesta había visto de todo. Sí, había visto en su cara, pues pasaban los estupefacientes en bandeja, todo el que estaba ahí hacía de todo, consumía lo que ya usted se imagina. De igual manera, pues había lo que la Biblia dice que no se debía hacer, lo que la Biblia menciona, que son obras de las carnes y entre ellas menciona la palabra orgías. O sea, y esto pues, ahí había gente haciendo eso, o sea, ahí estaban ellos enfrente de todos. Dice Elton que es como si llegaras a la fiesta y de repente estabas tranquilo y pasaba un mozo al lado tuyo, con una bandeja donde literalmente había todo tipo de estupefacientes. Y para acabar de rematar, podías ver al mismo instante a una mujer de la vida galante, totalmente como Dios la trajo al mundo, ofreciéndote para tener el delicioso. Digámosle así, para no pues decir una palabra a lo cual puedan tumbar esto. Ya usted sabe a qué me refiero. Sí, y así este hombre llamado Mercury retaba a Dios incesantemente en esa fiesta, la cual meses después le traería grandes consecuencias, ya que fue producto de que fuese castigado con la famosa enfermedad que a finales de los 90, en pleno apogeo de los 90, se encontraba en su máximo auge, y este cantante famoso fue uno de los que las contrajo. Y esto impactó al mundo en gran manera, y Dios así avergonzaba a este hombre, el cual gritaba a gritos sus contrariedades en contra del establecimiento de la palabra de Dios, como el que le acabo de mencionar. No obstante, con esta fiesta el hombre gritaba a todo pulmón su amor y su gusto por el otro bando. Ya usted sabrá a qué me refiero. Bueno, el hecho es que era tenido como una de las voces más fuertes, ya que podía entonar y encajaba de una manera tremenda. Y en ocasiones llegó a mencionar a Dios en alguna de sus canciones, y decía que creía en Dios y que temía a Dios. Pero esto no necesariamente significa que sí lo sea, ya que hay cientos de cantantes que dicen temer a Dios. De hecho, algunos se criaron bajo tutelas cristianas y no temen a Dios. Simplemente es un aparataje para que la gente crea que sí, cuando en realidad pertenecen a los Illuminati y pertenecen a la élite. Sí, tal y como lo estás escuchando. De igual manera, este hombre podría ser o pertenecer secretamente a alguna secta, lo cual no estoy seguro. Muchos sostienen la hipótesis de que cuando la mayoría de estos cantantes se refieren a Dios, claro que sí, se refieren al Dios de la tiniebla, al Dios de este siglo. ¿Quién es? Satanás, que el Señor lo reprenda. Sí, de igual manera, es sabido que muchos de ellos aparentan su credo religioso para no ser al descubierto. Hay muchos cantantes que lo ves por ahí hablando de Dios, cuando en realidad son grandes brujos y son grandes satanistas, lo cual tú ni te imaginas. Y como lo ves hablando de Dios, pues piensas que son de Dios. No todo lo que es, es ok. Aquí hay mucha gente que están infiltrados. Y usted dirá, ¿cómo así? ¿Infiltrado en qué aspecto? Infiltrado en el aspecto de que son mazones, iluminaris, son reptilianos. Sí, a esta escala. Pero como el discernimiento es poco en el pueblo de Dios, pocos se dan cuenta de quiénes o quién tienen al frente. Si bien la Biblia dice que muchos sin saber hospedaron ángeles, ¿recuerdas este versículo, el cual hablaré en otro video, donde muchos sin saber hospedaron ángeles? ¿Recuerdas esto? Sí, estoy seguro de que lo recuerdas. Así mismo también hay entidades caídas, ángeles caídos, que toman forma de gente y muchos están en el gobierno y ni cuenta te das. Otros se transforman de noche en seres aberrantes. Tal y como dijo Michael Jackson en uno de sus conciertos, de sus últimos conciertos, ya que después de él hablar esto en su último concierto, tiempo después perdería la vida misteriosamente. El hombre se encontraba en un concierto en el Madison Square Garden, cuando dijo que una de sus amigas lo había llamado en estado de shock, ya que había descubierto que su esposo en ese entonces, de apellido Motola, se transformaba en aberración. O sea, sí, sí, no era quien ella pensaba que era. Muchos quizá dirán, no, porque se refería a que la maltrataba, a que la trataba mal, o a que era un patán como persona. Bueno, yo creo que esto va más allá de lo que tus ojos pueden ver. Claramente hay ciflas que estos artistas, como pertenecen a la élite, no pueden revelar a ciencia cierta. Si bien Michael trató de maquillar lo que dijo, los que tienen discernimiento, saben a qué se referían. Tanto fue así, la dirección de este hombre al hablar fue tan directo, que dijo que no lo grabaran. Y sintiéndose ya eufórico en la noche en la que estaba, quizás por la emoción, dijo, ¿saben qué? No importa, graben, graben lo que quieran. Esas fueron las palabras del afamado artista, proveniente de los estados. Ok, entonces, muchos sin saber hospedaron ángeles, sí, o hospedaron ángeles, hospedaron a entidades divinas. Pero otra gente, sin saberlo, también tuvo contacto con demonios, con entidades del inframundo, del infierno, que el Señor las reprenda. Y tampoco por tener discernimiento, se dieron cuenta. Muchos sin saber, hospedaron ángeles. ¿A qué se refiere? A que ángeles toman apariencia de personas, te piden una ayuda, tú se la das, son cientos de testimonios. Pero cuando sales a ver, no encuentras a nadie, porque desaparecieron. ¿Por qué? Porque eran ángeles. Por eso la Biblia dice, en aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor. Muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto. Y el Señor te dirá, por cuanto no se lo hiciste a uno de esos pequeños, a mí no me lo hiciste. Porque sin tú saberlo, un ángel se te puso como, se te puso como un méndigo. Y tú, quizás siendo una persona mezquina, cruzaste a su lado y ni lo miraste. Y ese quien estaba ahí, era un ángel. Y ni cuenta te diste. Ok, por eso Dios le dirá mucho. Por cuanto a uno de ellos no lo hiciste. A mí tampoco me lo hiciste. ¿Cuándo te vimos desnudo y te besimos? ¿Cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? Por cuanto a esa gente que estaba en la tierra, por cuanto a esos pequeños lo hiciste, a mí me lo hiciste. Es que nunca sabes si Dios te probó con un ángel. Y por simplemente tú ser una persona carnal, una persona lógica, para lo de Dios tienes que ser ilógico. Porque lo de Dios parece locura. Hay cosas que simplemente déjate llevar de tu intuición espiritual. Déjate guiar de tu espíritu. Y haz lo que tu espíritu te diga. Si sientes darle al mendigo de comer, hazlo. Si sientes llevarlo a tu casa y bañarlo, hazlo. Si sientes llevarlo a un mall y comprarle ropa, hazlo. Sé que como la maldad está hoy en día, mucha gente duda. Mucha gente ni siquiera le tiende la mano a esa gente que... Ese es tema para otro video. Pero, te estoy aclarando el porqué de las cosas. El porqué de los versículos bíblicos. Para usted entender ciertas cosas que yo digo, hay gente, hay haters que siempre salen a reputar en los comentarios sin entender ni pelos de lo que trato de decir. Créame, que cada cosa que digo aquí es basada por la Biblia. Es basada literalmente por la palabra. Y son cosas tan profundas que para poderlas entender, tienes que irte a las escrituras. Y luego de irte a las escrituras, tienes que pedir revelación y discernimiento. Sí, porque no lo vas a entender a simple vista. ¿Cómo es posible de que un loco que vi en la calle, con apariencia de méndigo, sea un ángel? Dios obra por senderos misteriosos. Voy a dejar el video hasta aquí, dale like al video, suscríbete a este canal si no te has suscrito, dándole este botón rojo que dice suscribirse. Y activa la campanita. Sé que te va a servir y será de gran bendición para ti y para los tuyos. Te voy a invitar a que me sigas en mi Facebook para oración, como Dionis de la Rosa. Y a que me dejes tu petición de clamor, de oración por ti, estaré orando en Instagram, como Profeta Dionis de la Rosa. Facebook Dionis de la Rosa, puedes buscarme, puedes añadir mi amigo. Mi Facebook y mi página Dionis de la Rosa. Y también tengo Instagram, Profeta Dionis de la Rosa. Ahí puedes escribirme y esperar mi contesta al debido tiempo. Ok, ahí puedes enviarme tu petición. Sin duda alguna. Recuerda esto. Dios bendice al dador alegre. Por más que veas cosas, por más que hayas sido desilusionado, por más que te hayan traicionado en esta vida, nunca dejes que ningún acontecimiento pasado o presente te marque. No permitas eso, que nada te marque. Sino que sigue siendo ejemplo de bien, le dijo Pablo a Timoteo. Sigue siendo ejemplo en bien, en pureza, en bondad. Ok, sigue siendo ejemplo en todo lo bueno. Que porque una gente te haya fallado no significa que el montón será así. Levántate, pídele discernimiento a Dios para discernir entre el bien y el mal, entre lo real y lo vano, entre la mentira y la verdad. Y saca a relucir ese espíritu de bondad que Dios te puso por dentro. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom. Uraha.